Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Norma Benazza. ¿Cómo andas? De nuevo con un decorado veraniego. Sí, es un lindo patio. Es un lindo patio. Lleno de plantas. Pero viste cómo está ahí y se siente toda la ciudad. Estás en un patio, ¿no? Como una pequeña, un pequeño oasis, pero se siente... Sí, se escucha. No te olvidas, sí, pero es como un rugido de la ciudad ahí, que está ahí. Y así serán todas las ciudades del mundo, ¿no? Sí, pero debe haber... Como la multitud en las calles, ¿no? El ruido de la multitud llega. ¿Una ciudad es eso o cómo es? Sí, pero como estamos en el patio, tenemos otra... Recibimos ese sonido, ese tumulto así urbano, lo recibimos de un modo diferente. Si sales a la calle no escuchas todo eso. No, no. ¿No? Que es diferente. Atemperado en el patio trasero. Exacto, ¿no? Eso, los ruidos del patio trasero. Bueno, justamente se trata de un cuento que habla de una ciudad. Ajá. Y ya veremos, ¿no? En qué termina. Habla de una ciudad. Sí, nombra una ciudad. Se desarrolla en una ciudad y en los alrededores del Lavalier, ¿no? De la ciudad. De las afueras. Muy bien. Ok, bueno, entonces no esperemos más. Vamos a por el cuento. Vamos por el cuento. El cuento se llama... ¿Cuántas páginas? No, lo de siempre más o menos. El cuento se llama Mis violaciones. Mis violaciones. ¿Qué querrá decir eso? Y tú la vez pasada me habías pedido un cuento, pero pornográfico. Y yo con la pornografía no tengo nada que ver, ni sé de lo que se trata. Más bien estoy del lado de lo erótico, del erotismo, ¿no? Es decir, más allá de la genitalidad y la burda cuestión de... Es decir, que eso es un cuento erótico. A mí me parece que intenté. Intenté llenarlo de un cierto erotismo, que no es la pornografía, ¿no? Ok. Es como la distinción que se hace entre la sexualidad y la genitalidad. Es la misma historia. La pornografía sería la genitalidad. Y el erotismo sería una cosa más de vínculos con otros. Con el mundo, con el amante, con la ciudad, con cosas internas mías, con mi propia sangre también, ¿eh? Ligada a eso, de lo erótico. Bueno, no sé si lo intenté, pero no sé lo que me salió, pero igual te lo voy a leer. Genial. Dice, todo se había complicado en esos días otoñales. No sabía cómo habíamos llegado hasta el puente de San Martín. Anduvimos un rato caminando bajo la llovizna. Se fueron mojando lentamente nuestras ropas y también aquel retrato pintado en acuarelas que me había regalado Juan esa noche en una reunión, donde todavía podíamos entendernos con dignidad, sin auspiciar un clima preciso de ningún silencio absoluto, sino donde reinaba de a ratos el ruido sin par de las puertas al abrirse y cerrarse cada vez que entraban los personajes de esa noche en que Janina tendría que terminar de construir con yesos y alambres aquellas figuras que desfilarían por el gran recinto de las exposiciones y tener que soportar la reduplicación de las figuras en una galería de espejos. El espejo aquí es ahí, Norma. No, digo que el espejo que te mira es este. Ah, el espejo que me mira, bueno, no te miro. Eso. Bueno. Anduvimos por calles de aceras altas y subíamos y bajábamos escalones hasta llegar a una calle que sale hacia un descampado solo de tierra donde se hallaba instalado el taller de Juan que se abría siempre para encuentros amables mientras que algún que otro caballo suelto ejercía de fantasma en la noche y se olía el olor del orín que se iba transformando de a poco en un olor de desgracia. El vértigo había quedado atrás con una circulación de gente que no armaban ninguna figura pero que estaban allí caminando hasta ese límite donde la ciudad se pierde en su apertura y el cielo toma su posición de astro y brilla sobre un canal que corta la ciudad en dos atravesada por un río y se eleva para cruzar ese tajo un puente de acero gris ennegrecido por el tiempo. Navíos sin mástiles suelen pasar por allí en un silencio intolerable donde nadie se embarca a ciertas horas pero sí en esas horas puntas que son las horas poseedoras de una generalidad horas en que se sale después del trabajo buscando un destino a espaldas de la ciudad y cruzando el riachuelo en una barca donde cabíamos de a pie que terminaba llegando a una isla con riesgo de prisión era la isla Maciel con sus cárceles que todos olvidaban rápidamente al descender en la otra orilla entramos en la noche de la ciudad que habíamos dejado atrás hasta que se produjo un hueco en el aire ese silencio que a veces nombrábamos como el paso del ángel a la cuarto y a la menos cuarto pasa el ángel del silencio decíamos y entonces éramos nosotros caminando por una ciudad donde vivíamos y que por ese solo hecho se transformaba en nuestra ciudad había sido necesario que nos miráramos y encontrar una guarida de amantes depositada como un fardo de heno sobre la tierra para desvestirnos y resplandecer como el océano libres hasta los huesos y que nuestros muslos se entrelazaran el brazo desnudo de Juan se dobló en lo alto sobre mi cabeza con una chispa de sol en el codo mientras acariciaba mis cabellos y me peinaba ante el mundo con el líquido del azul de la noche y el rojo encendido de los besos solo labios sin dominación exaltando la memoria de otros besos en otros rostros donde se juntaban la muchedumbre y la esperanza oh la magnífica sensualidad penetrando bajo los más negros lechos a través de todos los muros y de todos los mandamientos pero no hay piedad no quiero otra piedad que tu amenaza otra ley que tu grito éramos dos pero nuestra relación había tocado un límite nos habíamos prometido morir juntos pero éramos dos uno tenía que pasarle el veneno al otro la realidad se transformó en uno contra otro y allí era lo más posible preguntarse quién sería el que mataría al otro sí quién sería el que mataría al otro me matarás tú y ese será un pacto o te mataré yo y no hay propiedad que pertenezca a alguien pasó el amor con su ráfaga la carcajada saliendo de tu boca abierta y toda tu voracidad como una llamarada posándose en mi vientre a través de la carne y de la tierra y me atravesó el relámpago de tus besos hasta saltar como una rota vena del mar contra la mampara de mis dientes dándome el bienestar de morder y mascar trozos cálidos de todo el universo éramos jóvenes y la alquimia del mundo escogía los elementos de mi sangre para crear ciertas noches y en ciertos lugares el sentimiento de una irresistible manera de volar arrastrando la pereza y el grito de placer apagado por el bramido de un camión que nos interrumpía en ese abrazo en la calieja oscura donde nos habíamos detenido y nos obligaba a seguir caminando cuesta arriba caminamos pero yo pensaba en todas mis violaciones en el desgarrador reino del deseo poblado de ángeles vacilantes con el cerebro vacío y fosforescente entre los avisos luminosos de las calles mientras caminaba hasta llegar a una casa conocida y tener la puerta entreabierta hacia el desván de los amantes el desván que no era sino el piso de tierra de ese barrio con olor a sangre viva donde yo esperaba todo el terror y toda tu voracidad ardiendo bajo el suave plumaje de mi carne mis senos brillando en la boca del instante transformada en la inextinguible hembra ansiosa cantando desnuda sobre las sombras de la noche donde se disuelven las formas y dejando de ser esas formas de la vida social pasé a ser una discontinuidad una interrupción en esa cadena de confort en medio de la noche una vez más a espalda de una ciudad de mi ciudad en la desolación de un terreno baldío y ahí termino es intrigante ¿no? ese cuento es intrigante intrigas sí, porque parece que la chica se entrega al final pero sin embargo no lo afirmo me parece sí ¿no? como que hay una entrega final cuando llega ahí a la casa ¿no? que el suelo es de barro que no iba a la puerta del desván que no es el suelo de barro y que ya se va a entregar ¿no? que lo espera bueno, es la espera de él ¿no? ya está sola es que hay muchas cosas después están ahí en la en esa pregunta ¿cómo se matan? ¿no? bueno porque habíamos llegado al límite de nuestra relación porque éramos dos ¿no? y acá ahora que me haces este pensar me acuerdo de Shakespeare y Romeo y Julieta ¿no? los amantes eternos que el único deseo es morir uno en brazos es morir juntos como tener un orgasmo juntos sería ¿no? pero la propuesta era morir juntos en el límite de la relación es el límite donde uno ya juega la vida con el otro ¿no? pero entonces como morir juntos no se puede y Shakespeare lo dice bastante bien porque primero uno se toma el veneno y después el otro que se murió no se murió y se despertó y entonces bueno Romeo y Julieta ¿no? pero acá claro es la imposibilidad ¿no? de morir juntos lo que trae pero también está en el final de esa relación en la cúspide de esa relación esa pregunta ¿me matarás tú o tendré que matar yo? ¿no? con al máximo el apoderamiento ¿no? la cosa de hacer del otro el otro de mí el otro mío ¿no? en la cúspide de una relación pero al final va a tener que se transformarse ¿no? curiosamente en un asesinato ¿no? donde uno tiene que matar al otro porque morir juntos no se puede ya que el otro te tiene que pasar el veneno para que tú te mueras entonces uno de los dos tiene que quedar vivo para agarrar el frasquito de... bueno eso es una posibilidad después hay otros que se matan tomando la misma pastilla cada uno no, no pero eso es otra historia no vale para el cuento no no sirvió pero y que entonces él se muere y ella vive sí lo que pasa es que se llega a un punto de las relaciones donde pasa eso ¿quién me matará? si me apropio de tu cuerpo de tu vida de tu amor que viene acá como una ráfaga un incendio ¿no? que lo nombra apareció el amor con su ráfaga ¿no? pasó el amor con su ráfaga pero en ese amor con su ráfaga está eso tú me matas ¿cómo es el pacto? ¿eh? me matas tú primero y eso es un pacto ineludible y yo después te mato a ti y eso no tiene ninguna sanción ninguna ninguna cuestión más ¿no? no es una propiedad de nadie nadie te puede juzgar por eso es un pacto ¿no? bueno esta es una historia es una historia escrita por supuesto esto no pasa en la realidad sino que pasa en mi realidad literaria ¿no? sí pero y entonces ella lo mata a él bueno fue un pensamiento antes de la copula porque después pasa ese abrazo en el callejón oscuro interrumpido por el ruido de un camión que pasa por la calleja y que ellos tienen que seguir caminando es una imaginación que surge ¿no? y ellos siguen caminando pero ¿no? y ella ahí recuerda me acuerdo de todas mis violaciones porque parecería andá a saber cuál es la violación sí cuál es la violencia ¿no? entre los amantes cuál es la violencia porque si ya descartás como descartaste la muerte en el párrafo anterior pero hay otra violencia en juego ¿no? y ella es la violencia del piso de tierra donde él la vuelca para amarla en una calle desierta en un piso de tierra en ese lugar que eran las afueras de la ciudad ¿no? lo que rodeaba que siempre es más pobre que la ciudad y es más pintoresca que la ciudad también ¿no? estas son explicaciones pero yo no te puedo dar explicaciones porque me soy llevada no, no, es tu realidad me gusta mucho eso de mi realidad literaria ¿no? claro yo no lo pienso ¿sabes? es decir que no puedo dar cuenta de la historia no se puede explicar como un poema no, no, no se puede explicar bueno, no se puede hablar se puede hablar se puede hablar pero ya ni siquiera es el cuento lo que yo digo ¿no? el cuento ya es otra historia de cada lector ¿no? también es de cada lector es decir que no que eso de la pornografía disculpame pero no me salió ni me va a salir nunca me parece porque no es mi estilo pero este jugaba para ver si lo podía ser erótico ¿no? cuando meto la sangre por ahí también ¿no? sí, sí había la muerte ¿no? ahí en esa cúspide del amor ¿no? donde todo se vuelve ya más bien tirando para el lado del sufrimiento y de la desaparición que de la felicidad ¿no? es decir puro goce ahí ya no hay equilibrio se rompen todos los equilibrios ¿no? y lo dice ella porque ella dice me transformo ahí en ese momento en una discontinuidad del confort ¿no? me transformo ya es otra historia la que estoy armando ¿no? soy una cosa diferente bueno sí, que ella se transforma al final del cuento sí ella se transforma y es otra cosa ¿no? es otra cosa ¿no? ella ya es una cosa discontinua como es el amor el amor no es una cosa eterna ¿eh? está quebrado está quebrado por rupturas por interrupciones ¿no? por separaciones que no puede ser una cosa homogénea y en el como si no tuviese tiempo ¿no? se rompe ¿no? a veces el amor pero bueno no sé si lo es y en la desolación de un terreno baldío porque parecía como si en realidad todo ese amor y todo ese pensamiento tan literario terminase con que ella fue violada en un terreno baldío en las afueras de la ciudad ¿no? pero no pero venía de otro lado ella ¿no? venía de artista venía de la preparación de Yanina con así como era él ah claro porque Yanina preparaba una obra de teatro ¿no? cuando dicen ahí entraban los personajes de esa noche y ya entra Yanina ¿no? entonces parece que justamente están los dos ahí y que va a ir entrando a lo largo de la gente la gente porque ella tiene ¿no? era una reunión y ella tiene que seguir preparando el yeso con los alambres para armar las figuras para la exposición que además tiene el castigo de entrar en una galería de espejos y la exigencia para ella porque ven la obra pero reproducida por cientos en los espejos ¿no? entonces y por dos lados sí eso eso por un lado ¿no? y después está el otro que ves de dónde vengo ¿no? el otro que Juan que le había regalado una acuarela este pintada por él que se mojó por la lluvia que se mojó por la lluvia y quedó ajá no sé por dónde habrá quedado la acuarela ¿no? claro sí, sí, sí sí, claro ajá pero ¿no? y después viene el viaje ese que hacen en las afueras de la ciudad donde hay una cosa de la realidad hay una isla Maciel donde iban los presos políticos cruzando el riachuelo ajá y es real y el riachuelo tiene un puente de acero ennegrecido por el tiempo ajá que lo podemos ver en las sombras de Benito Pérez este no de Quinquela Martín ajá ¿no? que pinta ese lugar ajá en las barcas y el río el riachuelo que en realidad entra y un río grande y se hace un riacho ¿no? las barcas que no tienen vela que no son de turismo son barquillos que te cruzaban de un extremo te llevaban a la isla después te traían de la isla y te ponían en la ciudad ajá a través del bueno ese fue el cuento sí, sí pero ves y después haces entrar ¿no? porque ves ahí dices haces entrar el vértigo había quedado atrás con una circulación de gente que no armaban ninguna figura pero que estaban ahí parece que el vértigo es una persona sí bueno que personalizas ahí esas cosas y después también pensé en eso de cómo personalizabas todo lo del lo del río porque yo vi yo vi un sujeto dividido ¿no? ajá digo que era una personalidad ahí de bueno, pero sí eso es lo que te da la escritura ¿no? que es cada uno le resuena en un lugar diferente ¿no? sí que si tuviste la división del sujeto caminando hasta ese límite donde la ciudad se pierde en su apertura es el límite ¿no? y el cielo toma su posición de astro y brilla sobre un canal que corta la ciudad en dos atravesado por un río y se eleva para cruzar ese tajo un puente de acero gris ennegrecido por el tiempo bueno eso ¿no? como una cosa humana sí, total sí, bueno seremos humanistas ¿no? humanistas no se llama así no se llama humanizantes como si no existiera la distancia alguien puso en mis manos un fruto de cáscaras amargas y un pañuelo de adiós pegado a sus costumbres zigzagueaba entre las fuerzas de la luz buscando un punto que reflejase los confines forasteros del mundo escuchad como resuenan los pasos en la tierra y tratad de alcanzar el frescor que se alza más allá de las aguas vivas brotando en las cáscadas sobre el llano sobre el llano sobre el llano reinaba el mediodía y un silencio mayor suspendía la palabra mientras la boca volvía a trajinar el alimento con la misma obcecación de un camello alucinando praderas renacidas de pastos y otras ternuras imposibles arre 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 forastero sobre el pueblo lejano que alberga otras estirpes entusiasmadas por un vino diferente que tu paso traza el laberíntico camino por donde pueden alejarse los talones inconfundibles de otras razas que levantan polvareras de olvido con un vestido puro dejaste comprar tu corazón que rumoreaba dudas sobre la realidad y voces al oído decían cosas para que tu pobreza tomara el poder de los signos y los sueños viene de ese lado del mundo donde el poder se exilia que tiene que hacer entre nosotros o acaso el desafío es reinar sobre la ausencia si el cielo en su poder de dueño el único que cuenta las estrellas en el mismo punto sensible de la frente donde nace el poema en ese punto muerto descubriste tu alma llena de mentiras y escribiste el ruido de las llaves en una música que sonaba en el fondo del bolsillo los vientos se han calmado la tierra flota de redonda un olor de violetas acompaña su marcha que es la marcha del mundo por las rutas nocturnas que la esperan con un dedo de miel sobre los labios silenciando el suspenso de la variable condición humana que bueno que bueno ves aquí los vientos la tierra los olores ya todo eso es humano y el dedo de miel sobre los labios silenciando el suspenso de la variable condición humana que bueno cuando uno piensa que es fijo lo de la condición humana que es mortal pero claro es variable porque depende del sujeto muy bien muy bien ¿quieres leerte uno? calendario este me encanta ¿ah sí? calendario ¿qué dice? hoy es septiembre y una hoja cae para mí porque es mi cumpleaños alejados guarismos marcando los años de una historia de oficios más cerca de la mano que cosecha el pan que de los libros célebres de paso por la tierra cercana de la flor que dura un día escribo versos que no sé si duran porque la vida en ellos se diluye y surgen formas para volver a ver y ser oídas a pleno sol como invenciones del genio de las grietas propiciando una ceremonia al aire libre mi memoria despierta la mañana con instantes felices todo de luz se viste el calendario a trabajar a iluminar el mundo a marcar con nuestros pasos como si fuesen cruces trazadas en la arena la conjunción de la belleza y el deseo silbando viene en el hombre del bastón y el ermitaño tomando la mano de una niña son mis amigos que vienen de visita cada tanto a jugar al azar y tirar dados que toman un lugar al pie del labirinto carente de su sombra donde un amor se escapa atravesando un lecho de hojas aromáticas mientras una mujer apoya su barbilla en el último brillo de una luna hoy es septiembre y me llegan noticias de mi hermana poeta que ha escrito de nuevo una cosa dulcísima con una rosa obscena girando a la entrada de las frases deshojándose como una lluvia tibia en las constelaciones de un poema templo del universo y el rapto toma la fuerza de los grandes ríos y cuando se juntan anudan las alianzas entre la tierra y el cielo ya sé de las zozobras que padece el aliento cuando se vuelve soplo alentando las vidas que están en nacimiento pero también la pluma renace sobre la injusticia y ninguna liturgia entorpece la danza que se graba en el silencioso espacio que mira hacia mi oeste donde a veces nieva sobre la fiebre de la hombruna pero hoy es septiembre con un día de sol y la tenacidad del hombre cosecha siglos como escamas que sigue en la deriva por donde el arca de Noé es solo una tristeza alojando todas sus máscaras de miseria muy bien ¿eh? que poema de cumpleaños calendario además se pone no hace claro porque hace referencia al cumpleaños dentro del qué bonito ¿eh? claro es una parte de la historia del mundo ahí que va a ser claro es un trazo sobre la historia del mundo mi vida mi vida tu vida por supuesto como escritora pero también el poema ese ¿no? sí digo que no se se limita a hablar de tu cumpleaños ni se sabe cuánto cumplirá ahí no se sabe ahí no está aquellos parques ah puede ser ah tiene razón vamos a ver no estará al final ¿no? aquellos parques estos parques ah bueno estos estos parques a ver estos parques siempre un parque cercano ahora es noviembre y esta mañana los rayos ahoguran rubios fundamentos de la luz entre las humedades de las hojas y la humildad de las enredaderas de campanías azules embelleciendo los troncos de los que morirán de pie ahora es noviembre y ha florecido todo lo que tiene que florecer primero el rosa del lapacho luego el violeta inviolento el violeta inviolento de las de los jacarandaes así se dice de los jacarandaes las pitas amarillas que alfombran los senderos el palo borracho que ahora se llenó de hojitas después de dar esas orquídeas silvestres fuertes llenando sus copas acompañando el ceibo que tiñe de rojo mi cabeza que muevo tercamente para abarcar ese arco iris desanudado es el tiempo que precede a la violencia del mar que alucino en estos parques ahora es noviembre y avanza una muchacha de cabellos húmedos y labios entreabiertos entre un leve murmullo que no cede y que distrae el saludo y la plegaria de esos buenos días danzan alrededor de la fuente las mágicas sirenas que inmovilizan sus caderas porque no es el tiempo de la pleamar y estas son otras aguas pero también salpicadas de brillos que surgen de los chorros saliendo de sus bocas con la furia del que sabe del vértigo de la caída y faltan las gaviotas ¿a dónde llegarán mis huellas? más allá de estos parques que a veces no diviso un poco por la bruma o por el humo que los ennegrece o que o que se me hacen invisibles por chillidos y silbos que vuelan y planean hasta estallar en un batir de alas que suben y bajan pronunciando palabras en voz baja que insisten en mis sueños arriba abajo muy cerca muy lejos noviembre y estos parques esperando las lejanas lluvias esa intimidad del cielo con mi patiente corazón hoy esta mañana en que mis ojos se me lloran solos pero estamos estamos en invierno o estamos en esto fue escrito en buenos aires y noviembre es primavera yendo para el verano pero no se siente la primavera no floreció todo así y floreció el jacarandá floreció bueno eso es verdad primero la flor y no se que no se cuanto es verdad perdón si pero después hay como una tristeza no se bueno yo me quedé en Europa perdóname me dijo que con en noviembre yo vi la violencia del mar que alucinó estos parques que bueno no ganas de ir al mar ya en esa época pero dices que no es el tiempo de plenamar de pleamar no ves por eso bueno nada que muy bonito a donde llegarán mis huellas más allá de estos parques que a veces no diviso muy bien no tienes parques tú no amas parques no vas a caminar por el parque si pero de ahí a amarlos no me he dejado impactar de esa manera ahora si me dices no amarlos inconscientes no si ya entonces escribiendo pasas todos los días y ves no no lo que me impresiona no los parques no lo que me impresiona digo porque no los árboles esos monstruos que viven ahí en la ciudad sabes que están entre nosotros esos árboles ahí que no que no hemos conseguido matar a pesar de todo a pesar de todas las alergias de Madrid no y como crecen para altos son altísimos es impresionante no esos en el borde de la cera además no total exacto que conviven ahí muy cerca un órgano nuestro que están ahí y que ves que tienen aunque hay algunos jardineros que los estarán cuidando pero que tienen una amplitud donde para nosotros es inabarcable son monstruos no digo porque una resistencia también sí porque le ponen ahí la chica y todo eso y ellos siguen creciendo ellos siguen para arriba muy bien bueno somos ese árbol somos ese árbol creciendo para arriba de acuerdo los cuentos de Norma dice pues nos seguimos ahí de verano y seguimos el próximo día chao Norma hasta luego chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 091-758-1940 091-758-1940 que no te diga nada 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 怒